Buenas tardes, en primer lugar voy a dar las gracias al Ayuntamiento de Santorca por haber colaborado con nosotros en este certamen y vamos a dar comienzo al tercer certamen de música Carlos Montero. En esta ocasión hemos querido interpretar básicamente obras de Pasodobles y Tarzuela y para seguir el acto hemos dejado unos críticos detallando todas las canciones de este certamen. Como sabéis nos gusta invitar cada año a alguna agrupación y en este año hemos contactado con los amigos de Vanilla del Monte, agrupación musical de Pulso y Púa, quinto clase, del cual ahora Paula os va a detallar un poquito parte de su historia. Buenas tardes, la agrupación musical Quinto Traste inició su andadura en Majadahonda en el verano de 1994 como fruto del entusiasmo de un pequeño grupo de aficionados a la música de Plectro residentes en esa población y decididos a reivindicar la dignidad de los instrumentos de Pulso y Púa. Por otra parte están españoles. En la actualidad el grupo está formado por bandurrias, laudes, guitarras, percusión y un cantante tenor. La orquesta la dirige Don Andrés el Azar. La finalidad principal de sus actividades se centra en contribuir al mantenimiento y difusión de la música interpretada con estos instrumentos de cuerda. El repertorio extenso y variado pretende no perder de vista la música propia de estos instrumentos, bien sea popular, variado o de otros géneros más sofisticados. Tampoco renuncia a mostrar otra visión de temas clásicos concebidos en principio para orquesta sinfónica u otros instrumentos, mediante arreglos y adaptaciones adecuados. En febrero de 2009 grabó su primer CD y aunque sus actuaciones se encuentran fundamentalmente en la comunidad de Madrid, acumulará un largo registro de actuaciones por toda la geografía española. Una de las actividades ya consolidadas es el encuentro anual de orquestas de Pusicúa, ciudad de Guadilla, que se celebra cada otoño en el auditorio municipal de esa ciudad. El 27 de octubre de 2019 tuvo lugar un concierto extraordinario en este auditorio con motivo del 25 aniversario de la Fundación de la Grupación Musical, contando con la participación especial de la Coral Municipal Luigi Goperini y el ballet de Pilar Domínguez. Desde 2012 el grupo está asociado a la Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana de Guadilla del Monte y es miembro de la Federación Española de la Universidad de Guadilla del Monte y el ballet de la Universidad de Guadilla de ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Gracias.